Por eso yo, si lo deseas, mejor amore Eres un hijo, mi amor, mi amor, mi amor Y no me importa si querés, mi amor Eso es cosa de... ¡Eso! ¡Soy solo! ¡Se ama! Toma que toma, toma que te voy a dar Pongamos la vida de mi morada ¡A la una, a las dos, a las tres de la mañana! Yo me canto de gallina, que se me ha pintado la larga ¡Una punta tinaje, que estés solo con te debes Y que no te perderás, de lo que de mí te olvidarás ¿Dónde me digas voy, donde quieras estoy Una única que mueve mi sentido, por eso te quiero Oye, tú eres mi sol, tú eres mi adoración Y si te brindas tu sorpresa me transforma y me guíe Tú al cielo Para darte mi vida, yo volveré Por donde mi estrella hay en ti y regresé Para darte mi vida, yo volveré ¡Eso! Se dañe el corazón y hace tanto mal ¿Cómo dice? Llama el amor otra vez Me está enamorando y se va para toda la vida Lo que sucede así cuando una chica es sensual Puedo sentir la explosión y un gran delirio Si tú no sabes pensar Puedo perder cuando a veces olvidar de su sitio Llama el amor otra vez Me está enamorando y se va para toda la vida Me está enamorando y se va para toda la vida